Música Mi nombre es Marco Seguillor y soy fundador de Binary Knowledge. Lo que hacemos es innovación y transformación. No hacemos consultoría, hacemos resultoría. Y para no enredaros más, pues trabajo en eso, entre otras cosas. Muy bien, y tú David, de cara a presentarte. Yo creo que AFI es más o menos conocido, somos analistas que interpretamos la evolución de la macroeconomía mundial y lo que estamos haciendo en los últimos tiempos es estar muy interesados por la tecnología porque desde luego es uno de esos principales factores de transformación de la economía mundial. Yo creo que eso es evidente y luego vamos a hablar de ello, pero no solo de la pura macro, sino también de la gestión de carteras, también de la toma de posiciones. En Europa estamos muy cansados de tener en nuestras carteras compañías de telecomunicaciones, eléctricas, bancos, petroleras, y lo que nos estamos dando cuenta es de que hay otros sectores, otros sectores cotizados, fundamentalmente tecnología, que detrás de ellos hay importantes beneficios. Pero no solo, también hay empresas no cotizadas que hay que invertir a través de otros vehículos. Por lo tanto, la tecnología como un factor disruptivo de la macroeconomía, pero también de esa gestión de carteras. Si miramos a nuestro alrededor, vemos como la tecnología está presente en nuestras vidas y evidentemente tiene que también estar presente en nuestras carteras de inversión. En las paneles que hemos tenido antes se ha puesto encima de la mesa una serie de información, como que, por ejemplo, en Francia existían cerca de 600.000 personas que no tienen capacidades para el mercado, que el mercado no las demanda. Por otro lado, se habla de la automatización, que cada día es más barata, más la utilización de la automatización en los procesos productivos. ¿Qué podéis decir a alguien en el año 2018, en junio, y es uno de junio ya, que está hablando del temor ante esta revolución digital que estamos teniendo en estos momentos? Marcos. Pues que le va a dar igual tener temor. Va a ocurrir. Estamos en el mismo cambio de paradigma que se encontró la sociedad de Reino Unido en la segunda mitad del 19. Revolución industrial. Pues estamos en esa misma situación. ¿Va a ocurrir la inteligencia artificial, la automatización, los robots? ¿Van a destruir puestos de trabajo? Sí. Punto. Sí van a destruir puestos de trabajo que existen hoy en día. Van a generar muchísimos otros puestos de trabajo y van a requerir que el talento se desarrolle de maneras diferentes a como se ha desarrollado hasta ahora. Se van a crear nuevas oportunidades. Y no estamos hablando únicamente de automatización de puestos de trabajo no cualificados, actividades no cualificadas, industria, fabril, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que las previsiones de los expertos en inteligencia artificial y computación hablan de que se va a alcanzar la capacidad del cerebro humano en unos años, en muy pocos años. Eso lo vamos a ver todos. Eso quiere decir que la gran mayoría de nuestros puestos de trabajo, tal y como existen a día de hoy, se van a reconfigurar. Y se puede pensar, bueno, en un puesto de dirección no. Sí, en un puesto de dirección también, porque la inteligencia artificial y ese tipo de tecnologías de amplio espectro están demostrando capacidad en la toma de decisiones complejas, introduciendo no solamente factores técnicos, sino también factor humano. Con lo cual, nos vamos a tener que reinventar todos los que estamos aquí. David, ¿cuáles son las oportunidades? Digo, sin la primera respuesta o la primera pregunta, he respondido como un gestor de carteras. Y digo que estoy adaptando nuestras carteras a una realidad. Ahora voy a hablar como macroeconomista. Y también lo decía Marcos. Sí, es contundente. Va a haber una sustitución de puestos de trabajo. Nos guste o no nos guste. Estemos más o menos de acuerdo. Es algo que va a suceder. Y se van a sustituir trabajos poco cualificados, mano de obra poco cualificados, por aquellos otros puestos donde lo que se exige es tener cualificación, donde el papel de un ingeniero va a ser mucho más relevante o el papel de un matemático. Hablaremos luego, si queréis, del Big Data, el Data Science, donde al final hay necesidad de matemáticos, de estadísticos, de ingenieros que sean capaces de procesar un dato. Un dato que tal vez antes lo captaba una persona haciendo un cuestionario y llamándote por teléfono. Evidentemente esos puestos de trabajo ya no son necesarios porque ahora el dato se capta de forma automática a través del Internet de las Cosas, pero sí necesito a alguien que procese. Y ese puesto de trabajo es necesario. Y de esos puestos de trabajo se están creando. Aquí podríamos debatir también en que hoy la oferta formativa no está yendo al ritmo. Hoy nos cuesta encontrar gente que esté capacitada para ser analista de datos. Seguramente porque las carreras universitarias no han sido capaces de adaptarse a este ritmo vertiginoso de la tecnología. Por lo tanto, yo diría botella medio llena, no medio vacía. Se van a distribuir puestos de trabajo, es verdad, pero se van a crear muchos otros. Ahora bien, esto es un punto también que nos interesa como macroeconomistas. Va a haber un aumento de la desigualdad salarial. La tecnología tiene muchas cosas muy buenas, pero una es que está provocando un aumento de la desigualdad. Y me explico, aquel ingeniero, aquel inversor, aquella persona que haya sabido anticiparse a la evolución tecnológica y esté muy bien posicionado, está ganando dinero, está teniendo un buen sueldo y a cambio aquellos otros que no se han adaptado por el motivo que sea, están teniendo un peor sueldo. Es verdad, está provocando un aumento de la desigualdad. Ahí se abrirá un debate de cómo tenemos que cerrarlo, si es que hay que cerrarlo, pero bueno, eso ya es un elemento adicional. Pero es verdad que un reto pendiente y un asunto importante, una implicación macroeconómica de la intensificación de la tecnología es un aumento de la desigualdad. ¿Cómo estás? Me gustaría hacer un muy pequeño apunte. Cuando hablamos de la desigualdad, y yo estoy de acuerdo y por supuesto vosotros evaluáis ese tipo de tendencias, tendemos a pensar en el marco de referencia actual, que tenemos personas que pasan por la universidad, personas que tienen una cierta red social, un cierto poder adquisitivo, y al igual que hablabas también de yo no veo la botella medio vacía, sino que la veo medio llena, yo diría que es que no hay botella. Hay otro tipo de cosa, otro tipo de recipiente, va a haber agua, y yo soy positivo, pero probablemente muchas de estas personas que van a tener ese nuevo tipo de trabajos no van a pasar por la universidad, o por la universidad tal y como la conocemos hasta ahora, o las escuelas de negocio tal y como las conocemos hasta ahora. Está cambiando de manera radical el panorama. Voy a compartir un caso personal. Yo soy emprendedor en serie, una de las empresas que he cofundado hace hoy, bueno, casi casi un año. Es un club de eSports, ahora los eSports están muy de moda, y bueno, pues la mayoría de nuestros jugadores, para el que no conozca los eSports, son videojuegos, y somos como el Real Madrid, o el Barça o el Atleti, no voy a entrar en polémicas, pero en lugar de tener gente jugando al fútbol en primera división, en segunda división en Castilla, o en baloncesto, tenemos equipos de gente jugando a League of Legends, Counter Strike, Call of Duty, Clash Royale, el FIFA, ese tipo de cosas. Bueno, pues estamos hablando de profesionales de entre 16 y 20, 22 años, muy cualificados, con capacidad de competición mundial. Estos chicos están cobrando miles de euros. No han pasado por carrera universitaria, etcétera, etcétera. Entonces, cambia de manera radical, y el concepto de desigualdad, y de las capacidades que te llevan a tener esa cualificación o esos ingresos, cambian de manera radical. Digamos igual a si alguien no se adapta a esa nueva tecnología, que es otro de los puntos, y perdona, es un tema interesante, que también es relevante en el mundo financiero, el de la inclusión. Es decir, si alguien, ya sé que hoy resulta casi inimaginable que alguien no tenga un teléfono móvil, desde el que pueda hacer un pago o desde el que pueda hacer una transferencia, pero eso también forma parte de la inclusión. Quiero decir, se están desarrollando modelos tecnológicos. Si tú no eres capaz de utilizar la tecnología, puede ser que no tengas capacidad de estar incluido en la sociedad, te puedes quedar fuera. Y esto es un asunto que también viene relevante y que la mayoría de las fundaciones también ya están teniendo en cuenta. Esto de la inclusión no va solo de tener conocimientos financieros, que seguramente sí, sino también hay que ayudar a tener conocimientos sobre tecnología, sobre el uso de la tecnología. A esto me refería con la desigualdad, no solo económica, que sí, sino también de conocimiento, de una tecnología que, insisto, no es una moda, sino que evidentemente es algo que solo ha empezado y que seguramente va a continuar intensificándose. Como esta es una conferencia de Riesgo País, un tema que es interesante es el concepto, bueno, no es un concepto que tú has desarrollado, David, a nivel de lo que son los unicornios en el mundo y, por ejemplo, el poco peso que tienen en Europa. Si puedes explicar qué es un unicornio y qué nos pasa en Europa con los unicornios. Muy bien, la verdad es que cuando hablamos de tecnología en Europa, tenemos que hacer una labor pedagógica y de explicación, porque no es conocida la tecnología. Cuando uno va a Silicon Valley o cuando va a la India o cuando va a China, se da cuenta que es al revés, que son ellos casi los que tienen que contarte a ti porque saben muchísimo más. Es decir, en Europa tenemos un déficit de construcción, de creación, de compañías tecnológicas. Hay un mapa por ahí circulando, que es el que utilizamos, y es el mapa del mundo a escala del número de unicornios. Bueno, ¿qué es un unicornio? Un unicornio es una startup que tiene un valor de mercado de mil millones de dólares. No estamos hablando de una pequeña compañía, no, 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 una compañía que vale mil millones de dólares de valor de mercado ya es una buena compañía. Y hay en el mundo dos grandes países. Uno es Estados Unidos, donde yo creo que a nadie le sorprende, Silicon Valley y demás. Y el otro es China. Tenemos la percepción de que China es una economía que hace muñecas y exporta plásticos. Eso lo hace, pero además es un líder tecnológico. Hombre, no sé si a la altura de Estados Unidos, pero es un líder tecnológico. Luego la India, donde yo creo que más o menos también es conocido Bangalore y Corea del Sur. Y uno rastrea y se da cuenta de que en Europa prácticamente no existen. Que el número, hombre, hay algún unicornio, evidentemente, pero el número de unicornios es mínimo, es bien reducido. Yo esa es la mejor ilustración de que en Europa nos estamos perdiendo algo, de que el viejo continente, tal vez lo del viejo continente tiene sentido en este caso y nos estamos perdiendo ahí. Y no solo los unicornios, perdona que unicornios, y las famosas FANG o las BATS, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Baidu, Alibaba o Tencent. Son compañías que valen en bolsa 500.000 millones, 600.000, un billón. En Europa, Inditex o Santander son grandísimas compañías, son de las top 10 y valen 100.000 millones de dólares. No hay en Europa cotizadas, no hay unicornios, pero tampoco hay las grandes tecnológicas, tampoco hay un Apple que vale casi un billón o Amazon o Facebook o Baidu que valen 500.000 millones. Bueno, pues bien por las muy pequeñas, no tan pequeñas, pero bueno, bien por los unicornios o bien por las grandes megacaps, en Europa tenemos que hacérnoslo mirar. Ya hay un déficit claro de censo de compañías tecnológicas. Marcos, lo achacabas, decías que va a haber una razón geopolítica de esta ausencia de unicornios en Europa. Si puedes elaborar. Bueno, una de las razones que están por detrás de esta ausencia de unicornios o de la potencia de una zona, de una región como Europa en el mercado internacional que pueda comparar este tipo de organizaciones es que a pesar de que estamos en un mercado global, ya lo es, nadie lo discute, que funciona con dinámicas globales, las empresas son globales, pero sin embargo están sujetas a regulaciones, a entornos que no tienen las mismas normas en todos los países en los que aplican. Por ejemplo, el caso de la protección de la propiedad intelectual, en Europa no se puede patentar el software, en Estados Unidos sí. eso genera claras asimetrías en el mercado y eso genera que mientras en Europa hemos sido los campeones de las telecomunicaciones hace unos cuantos años cuando esto era muy relevante con el nacimiento del GSM, etcétera, etcétera, que es una iniciativa política, reguladora y de consenso de países y de grandes organizaciones en nuestro mercado, en el mercado europeo, donde España de hecho tenía una presencia y una relevancia muy importante. En el caso de las nuevas tecnologías de la información, el IT, los grandes campeones son todos norteamericanos o han venido de Norteamérica principalmente, donde esa regulación de las telecomunicaciones no es tan relevante y además las telecomunicaciones ahora mismo no son tan relevantes como lo eran antes, antes cuando no existía tanto IT. Son diferentes aproximaciones de mercado pero también marcos regulatorios diferentes. Es interesante lo que estamos diciendo porque quizá una de las razones por las que todo el tema por ejemplo medioambiental o Kioto se quedó al final un poco, se diluyó, fue porque había países que tenían una regulación y otros no la aplicaban, por ejemplo en el caso de China. Yo creo que en alguna otra ocasión que hemos estado los tres hemos hablado de que en ocasiones la realidad de la transformación digital va por un lado y la realidad normativa de las empresas va por otro. ¿Cómo lo ves David en junio del 2018? O sea, toda la implementación normativa que tenemos en Europa. Esa es la clave. Al final el crecimiento exponencial, ¿no? Se dice que la tecnología ya está en la segunda mitad de ese tablero de ajedrez donde el crecimiento ya es exponencial y va a un ritmo vertiginoso y la regulación no da tiempo, no nos da tiempo seguramente a los usuarios a adaptarnos al ritmo al que se va creando la tecnología pero el regulador evidentemente va mucho más atrás, ¿no? Lo que es que ahí podría haber dos estrategias distintas, una de la que se ha podido seguir en Estados Unidos que se denomina Safe Harbor, ¿no? Puerto seguro, en principio dejemos hacer y ya veremos y el día que estos se hayan crecido ya iremos a por la regulación. O la otra forma que a veces nos pasa un poco con Europa es primero vamos a poner la venda, primero vamos a poner la restricción y luego ya veremos, ¿no? Yo creo que esto es otro de las claves, son muchas las claves que explican por qué en Estados Unidos sí y en China y por qué no en Europa y evidentemente una tiene que ver con una regulación que en Estados Unidos pues ha podido ser un poco más permisiva tal vez, pero bueno, yo diría en defensa del regulador tenemos que reconocer que es que es muy difícil, es tremendamente complicado seguir el ritmo, tú antes comentabas los eSports, yo no sé si hay una regulación porque hasta que el regulador lo entienda, no lo entienda, lo comprenda, claro, de repente ya habéis creado vosotros una industria y le lleva un rato al regulador poder entender y poder aplicar esas reglas. Comentabas, perdón, no, porque comentabas por hacer hincapié en esto Marcos, alguna vez que somos pocos coherentes con los usos por ejemplo del WhatsApp o de las nuevas tecnologías y luego el desarrollo y la implementación normativa que tenemos en las empresas. Sí, en primer lugar tenemos un marco regulatorio que nos define de dónde nos podemos mover. No olvidemos, y yo no soy un jurista, no soy un experto, pero lo que yo considero que es el marco regulatorio, lo que es la ley es aquella zona de consenso que una sociedad se da en un momento determinado con respecto a su moral y su actitud y sus interacciones para encontrarse en zona de confort. Y eso, el problema es que no deja de ser un reflejo de, oye, cómo nos encontramos, cómo nos gusta tratar entre nosotros, qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer y de qué manera, qué normas nos damos. Y eso se eleva a normativa, a ley, etcétera, etcétera. El problema es que cuando la sociedad evoluciona muy rápido y estamos en ese momento de cambio, absolutamente vertiginoso, como os estaba comentando hace un momento, claro, el regulador no llega y tienes la aproximación norteamericana que genera mucha asimetría en un mercado global para las empresas o tienes una aproximación, no quiero entrar en ideologías, pero en general en Europa, pues a lo mejor más proteccionista, más garantista, como sea que se le quiera poner un adjetivo calificativo específico. Pero esa es la regulación. Por otro lado está el compliance y la mayor parte de los que estáis aquí sufrís el compliance que os dais a vosotros mismos y que el sector os dais a vosotros mismos y que, usando una expresión muy clara, sois más papistas que el Papa y os está generando unas restricciones brutales que no cumplís, además. Un caso concreto de una organización con la que he trabajado hace muy poquito, una gran banca que hablando sobre temas de transformación digital yo preguntaba con toda la mala intención, por supuesto. ¿Usáis WhatsApp con vuestros clientes? Por favor, ni de broma, no podemos hacer eso. Respuesta, respuesta técnica, venga, coño. ¿Qué te está pidiendo tu cliente? Que hables con él con WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque es el cliente y punto. O sea, es que no tienes que ponerlo en duda. De eso va el nuevo mercado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué no lo haces? No, porque no es seguro, porque no sé qué. Ya, pero es que hay empresas que ya lo están haciendo. Bueno, pero es que son startups. Es que no usan la misma regulación. Eso, a vuestro cliente, otro término técnico, le importa un huevo. No es su problema. Quieren hacer negocio de una manera determinada. Es decir, quieren hacer negocio y quieren hacerlo de una manera. Y ese de una manera forma parte ahora de la definición del producto, del servicio, de la solución. Y ese compliance que os dais a vosotros mismos como sector y como empresa, tampoco está ajustado. Tampoco vale decir, no, es que la regulación, el regulador. No, no, a vosotros mismos os dais un compliance que imposibilita que tengáis esa capacidad de adaptaros al mercado de manera ágil y flexible. Y que ya os digo, en esa misma banca, en un foro muy grande, pues yo hice un ejercicio. A ver, ¿podéis usar WhatsApp? No, 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 fenomenal. Cerrad los ojos. Que levante la mano aquel que sepa que se está usando WhatsApp con el cliente y se levantaron varias manos y se sabe. David, comentábamos, de hecho, un hecho de sobra conocido es, por ejemplo, todos los conflictos que ha habido entre sectores tradicionales como el taxi, yo que sé, con Uber y Cabify, ¿no? Estamos auspiciados ahora mismo por una entidad financiera, hablamos de las fintech. ¿Cómo se puede convivir dos empresas que hacen la misma actividad que tienen normativas diferentes? Pues es interesante. Hemos dicho que la normativa en Europa es distinta que la de Estados Unidos, pero dentro de cada sector la normativa también es distinta y esto es otro de los debates que existen. Al final, un servicio es el transporte de viajeros y otro servicio es prestar dinero o todo lo que tiene que ver con el sector financiero y ese es un poco lo que yo más conozco y voy a dedicarle ahí unos minutillos. Bienvenida sea la tecnología, dice el sector financiero. Es competencia, hacen cosas bien, otras no las hagan tan bien, seguramente sirve para una mayor inclusión financiera, por lo tanto, bienvenida sea la tecnología al sector financiero. El propio sector financiero está adoptando parte de esa tecnología. ¿Qué punto de crítica tiene el sector financiero? Y nosotros pensamos que tienen razón. Estamos prestando el mismo servicio, el mismo servicio financiero, pero yo que me llamo banco, tengo una exigencia de capital, de cumplimiento normativo, va así, le tengo que rellenar 25 millones de papeles y tener un grado de capital espectacular y tú que haces el mismo servicio que yo, pero como te llamas FinTech, no tienes toda esta tipología de exigencias. Same risk, same regulation. Lo que se viene a decir es bueno ya, es que el banco, como es un riesgo sistémico y como nos lo ha hecho pasar tan mal durante la crisis, tenemos que meterle más exigencias de capital e insisto, podemos estar de acuerdo que bienvenida sea tecnología, seremos los primeros en defenderlos, pero el marco de juego tiene que ser el mismo porque si no, hay unos arbitrajes regulatorios que distorsionan la prestación del servicio. Por alusiones, por alusiones. Por alusiones. David, no. Lo entiendo. A nivel macro, lo entiendo. A nivel micro, pues no. O sea, lo entiendo, pero como cliente, como usuario, como posible beneficiario o como directamente aludido, digo, no es mi problema, nuevamente, como cliente. Y es que en eso está el mercado. Están en un momento de maduración completamente diferente. Las expectativas de ahora de los clientes, si trabajáis en banca, trabajáis en seguros, ahora a vosotros os exigen las mismas experiencias de cliente que cuando tú te vas al Starbucks, usas Uber, etcétera, etcétera. Ese nuevo tipo de empresas y diréis, bueno, pero es que ese es otro sector. Es que me da igual. Es que mi nivel de expectativa ahora es ese. Existe injusticia, desequilibrio regulatorio. Es que eso es lo que genera cambio. Es que si no se produce ese desequilibrio, no se provoca la tensión que le lleva a la sociedad a decirse no estamos cómodos, no estamos donde debemos estar. Y las grandes organizaciones, nadie a vosotros os impide que invirtáis en hacer cosas diferentes de manera diferente, en estructuras organizativas diferentes. Podéis invertir en startups o podéis crear startups. Mucho cuidado con eso porque en muchas ocasiones decimos, vamos a montar una aceleradora, una incubadora. Muchos de aquí, de los que estáis sentados, seguro que en vuestra empresa tenéis. Y vais a fracasar. Porque es un problema de cultura, es un problema de procesos. ¿Queréis que esa gente que tiene que hacer cosas diferentes, radicalmente diferentes, sigan las mismas normas? Y el compliance que tenéis en vuestra organización y no funciona. Os lo garantizo. Nadie os impide que hagáis cosas diferentes de manera diferente. Porque a lo mejor el futuro no es esa pequeña startup que se va a hacer con el mercado. Va a existir, la gran banca va a seguir existiendo. Pero, ¿de la misma manera que existe ahora? Probablemente no. Probablemente va a tener una menor cuota de mercado. No lo sé. Pero es que nadie lo sabe. Las startups tampoco porque por eso son startups. Una startup no es una empresa de tecnología. Una startup no es una empresa que no haya tenido financiación. Una startup no es una empresa que tenga menos de dos años de vida. No, eso no es una startup. Una startup es una organización que está buscando su modelo de negocio. Es decir, altísimo riesgo. No sabemos cuál es el futuro del negocio. Estamos probando cosas. Y ahora no se trata de quedarse con el mercado. No se trata de ser innovador. Se trata de tener la agilidad y la flexibilidad de buscar nuevos modelos de negocio que permitan que vuestras marcas sobrevivan. Levantad la mano por favor los que habéis tenido alguna vez un teléfono Nokia. Bien. Levantad la mano los que tengáis hoy en día un teléfono Nokia. Hay uno por ahí. El problema es que no nos damos cuenta de que esto ha sucedido en diez años. Aproximadamente en diez años. Y no os penséis que bueno, esto es tecnología. A la banca, a los seguros, no nos puede pasar. Si pensáis eso tenéis un problema grave de percepción de riesgo. Marcos, tenemos, entramos ya en los últimos minutos para pasar al siguiente panel. Decir que David no se puede quedar después. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta vuelvo a decir lo de antes. A Marcos le podéis preguntar cuando acabe Gonzalo. Y una de las cosas pensando en conclusiones de este panel. Al final la revolución está aquí. vemos que la regulación es un problema. Al final y una de las cosas que sucede es que igual las industrias en las que Europa ha sido muy fuerte en los últimos 20 años han sido muy tradicionales. En el tema de educación que se ha hecho muy deprisa porque quiero decir ¿qué os parece en el tema educación que se podría hacer? Es un tema muy genial pero es muy importante para todo lo que hemos comentado en esta mesa, David. Mi opinión es de otros aspectos que tiene que adaptarse y aceptando con Marcos lo que decía Marcos no hace falta ser ingeniero aeroespacial. Una persona que juega a los videojuegos es un trabajo bien digno y bien remunerado indudablemente. Pero sí, igual las facultades de ingeniería tienen que adaptarse. Otro asunto que nosotros estamos investigando son las smart cities que al final son esas ciudades sostenibles. Son sostenibles porque tienen tecnología. Bueno, igual en las facultades de arquitectura deberían ir incorporando asignaturas de tecnología para que cuando salga un arquitecto entienda lo que es una smart city y me temo que no. No estamos hablando de que haya que transformar todo el itinerario educativo pero sí se vaya incorporando una asignatura como tecnología en arquitectura y asignaturas como smart cities. Igual alguien se me dice ya existe en la Complutense bueno, pues igual sí no lo sé pero creo que no incorporar tecnologías ese sería un ejemplo de cómo hay que ir adaptando ese tipo de asignaturas. Desde el punto de vista de educación Marcos, ¿qué sugerirías? Que tiene razón. Eso está bien.